Gracias señor presidente, colegas, como siempre, mi actitud de representante de nuestra organización política, que en nuestro ánimo no encierra realmente la mezquindad, permítanos felicitar a todos los partidos que hicieron actividades durante el fin de semana para escoger y ratificar candidatos y además para atribuirse poderes a través de los organismos facultados por la ley y los estatutos. Felicidades a las fuerzas del pueblo, a todos los que celebraron convenciones. Presidente, el Partido Reformista celebró el domingo su convención. No esperábamos felicitaciones de nadie, para que no se confunda, no la esperábamos. Y asumimos la responsabilidad en apoyar un candidato a la presidencia como lo hicimos en el 1996, como lo hicimos en el 2012, y como lo hicimos en el 2020, y como lo hicimos en el 2016. No hemos oído nunca una alianza sobre la base de situaciones que se mencionan y se hacen realmente y se tiran y se comentan. Tenemos calidad para decirlo porque hemos dejado en ocasiones partidos con posibilidad de ganar y no hemos oído apoyar partidos de la oposición y líderes de la oposición. Tenemos y somos diferentes en ese comportamiento de alianza. Y escuché porque los previos no se contestan. Pero si es por nosotros, rendirán los chelitos porque nuestro apoyo no es para que rindan chelitos. Porque en el 96 no nos dien chelitos. En el 2012 no nos dien chelitos. En el 2016, cuando teníamos posibilidad con un partido que iba a ganar, nos fuimos con la oposición y no nos dien chelitos. Y en el 2020 pasó lo mismo, que dejamos un partido que iba a ganar, que éramos aliados del 16. Y nos fuimos a apoyar un líder. Y no fue por chelito. Así que no se confundan los roles que todos no tenemos ese mismo comportamiento para ganarse acusaciones de la naturaleza que la quieren acomodar, en los conceptos que todo el mundo quiere manejar para politizar todos los temas que entienden que pueden sacar ventaja, pero con eso inclusive alejan y ofenden comportamiento de partido y de personas que todo el mundo conoce. De igual manera, quiero, sin tener que llegar a, porque no tengo facultad para eso, pero hay un comportamiento de un virus que realmente ha afectado la Cámara de Diputada de Diputados, que yo le llamo encuetica, encuetítica, encuetítica. No podemos dejarnos arrastrar de eso, porque los partidos siguen, los partidos siguen y los partidos se manejan dentro del sistema. Y cada elecciones pasan estas cosas, hoy a ti, mañana a mí. Yo, como decía Botello, y no me lo voy a resegar lo que decía Botello, pero quiero terminar mi palabra diciéndole que vendrán días mejores, como dijo el expresidente ayer en la Asamblea, vendrán días mejores y nadie sabe cómo es mejor. Paciencia, no desesperéis, no desesperéis, como dice Lía cuando están en estrado. No desesperéis que lo importante es fortalecer el sistema democrático y fortalecer nuestro sistema institucional que representamos todos los partidos políticos que estamos en el Congreso Nacional. Muchas gracias, presidente, y gracias, distinguido colega.